Bueno, revisemos la actividad que teníamos para hoy. ¿La hicieron? No, profe, no entendí nada. Profe, vas muy rápido. ¿Cómo hacer? Buenas exposiciones con PowerPoint. Profe, yo no vengo mañana. Profe, a ti te pasa lo mismo, no te desanimes. Te invito al Momento Docente el 3 y 4 de diciembre a mi taller. Dale la vuelta a tu clase y ahí encontrarás propuestas para solucionar situaciones como esta.